Tengo un mensaje de Moreno pidiendo el derecho a réplica. Si lo damos, si lo damos, si lo damos. Rulo, mi amigo Rulo. Un minuto, 54 segundos. ¿Un réplica a quién? A vos. ¿Y si yo no lo aludía? Sí, vos ayer le rayaste el auto. Sacaste el auto. ¿A Moreno? Sí, y cada tanto le... Y se te tiran todos los... Los bilibers de Moreno, que son seres encantadores, pero muy activos. Muy activos, sí. Sí, a mí me atiende todo. Muy intenso. A mí me acusan falsamente sin pruebas de progresista, que casi... Si soy progresista, soy ex-progresista. Ahora tengo la fe de los conversos. Tengo que tener la fe de los conversos. ¿Ponemos el audio de Moreno? Sí, sí, pongámonos. ¿Se los pasa a ustedes o los ponemos directamente por acá? Díganme ustedes, ¿qué hacemos? Bravísimo el mensaje de Moreno. Acabo de escuchar los primeros 15 segundos. Escuchá primero lo que te digo yo, que no va a ser tan bravísimo como lo de Moreno, pero me parece que te va a interesar. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno, que pide derecho a réplica. Porque vos le rayaste el auto ayer, no era tu cumpleaños, pero pide derecho a réplica. Me manda un mensaje a mí y yo le pido, le digo, Guillermo, le digo, ¿podemos publicar este mensaje al aire? Y me autorizó, me autorizó. Escuchémosle, dale. Daniel, ahí escuché hoy el debate con Rolo, porque estoy en Mendoza, no tengo buena señal. Con Rolo, me lo pasaron recién. Me llama Rolo. Pero yo te había aclarado. Sí, medio caliente está, ¿eh? Quizás te olvidaste. Te olvidaste, señor. Que mi posición es... Mala memoria, Toñete, mala memoria, dice. Si no arreglás con el fondo, te acercás a la Asamblea Legislativa. La Lala. Por derecha, hablando de las categorías europeas. Sí. Y si arreglás de esta forma, como quiere el gobierno, que quedó claro en el comunicado del 10 de diciembre, también te acercás a la Asamblea Legislativa por izquierda, porque se te arma lío con tu base social y conflicto, posible conflicto en la calle. La única posibilidad es arreglar con el fondo y que pague la sociedad rural argentina. No hay posibilidad de no arreglar con el fondo. Hay que arreglar y que otro ponga la plata y no el pueblo, que es la sociedad rural. Esa es la posición que había mandado el mensaje hace unos días atrás para que quedara claro. Pero bueno, evidentemente el rubro quiere jugar desde un solo lugar. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Con el fondo hay que arreglar. El problema es quién pone la plata. O la ponen los de ingresos fijos o la pone la sociedad rural. Te mando un abrazo. Bueno. Está bien. El derecho a réplica de Guillermo Moreno. Está bien, está bien. ¿No te mandó mensaje o no? No, a mí no me mandó mensaje. Bueno, yo les mando un mensaje a los colaboradores de Guzmán. Guzmán, espero que Guzmán a lo largo del día le mande un mensaje a Rulo por su cumpleaños. Entonces, ¿estaremos desarrollando, Rulo? El tema de estas medidas contradictorias, de estas apreciaciones contradictorias, diría mejor, que están habiendo sobre la economía argentina. Igual lo que anda bien es el... Vuelve el clásico. 220 pesos por un dólar. Sí. ¿Está por encima de lo que es la salida de la convertibilidad? De enero del 2000... ¿Qué pasa? Y te llaman para... Sí, ha prendido fuego el teléfono, claro. Me llaman para decir... ¿Crees que atienda yo? Atiendo yo, ¿eh? No, me llaman así. No le contestes, no le contestes. ¿Eh? No. Me hablan del dólar y ya me llaman. No, o algún economista... A ver si está... Tipo de cambio real. Sí. 220, el precio hoy, 220. Bien. Ahí está el piano. Ahí está el piano. Ahí está el piano cayendo en cámara. No, no se olvide... Un litro, un dólar. Nunca nos olvidemos de esa referencia. Bueno, un litro, un dólar está a dólar físico. El dólar super, la nafta super, el IPF... A veintipico, sí. Cien pesos. Eh, cien pesos, hagamos números redondos. Sí, sí. Cien pesos. No se hagan los paens acá, ¿viste? No se hacen los que saben de matemática. Sí. Bueno. ¿Qué? A tipo de cambio real. Sí. Los 220 pesos. Sí. Actuales. No, no es caro. Tipo de cambio real. Está más que la salida de la convertibilidad, enero del 2022, pum, enero del 2002, perdón. Pero ahí no tenía valor de equilibrio, vos justo estabas en la salida, difícil comparar. Pero bueno, terminó de un peso, un dólar, a terminó tres pesos y medio. Por eso. Y después bajó, y después bajó, y después bajó a 2,90, ¿no? Por eso, después bajó. Pero con comparación a los tres mangos de entonces, yo creo que este está muy... 220 está muy por encima. Al valor de equilibrio de hoy, muy por encima. O sea, el dólar a 2,20 está caro. Si no, no tendría el superhéroe comercial que tiene eso. Es precio pánico. Es un precio... Es precio pánico, sí. Es un precio pánico. Sí, sí. Es un precio irracional. No tiene racionalidad económica. Salvo... Tenés que incorporar el tema de la especulación y de la movida desestabilizante que hay. Es eso. Es un precio político absolutamente. ¿Cuál política? La de desestabilización, la de apretar al gobierno, tratar de arrinconarlo. Es eso. El 2,20 y el valor que alcance. Porque mientras no haya acuerdo con el fondo, seguramente esto va a seguir subiendo. Sí. Yo tengo muchos amigos que... Hay un punto donde... Porque no hay mercado, no hay mercado para ese valor. No es que haya una oferta y demanda. Puede ser 2,20, mañana 2,30, pasa a 2,40 y que no se vende un solo mango ese precio. Igual el precio te lo van a dar así. Porque no es un precio de equilibrio. Es decir, ¿quién está comprando hoy a 2,20? No sé si está comprando alguien. Y si no comprarán, igual mañana sube. Claro. Porque lo definen así. A ver lo que pensás de esto. Porque tengo muchos amigos economistas después de venir a un comerciante. Sí. ¿No? También. O sea, algunos hasta incluso... No soy militante, soy militante del campo nacional y popular. Pero lo que dicen es esto. Dicen que estamos con el dólar pagando los platos rotos del comienzo del gobierno de Alberto. Bien. Vamos a hacer un punto. Bueno, terminemos con esto, por favor. Porque ya creo que la está empezando a pasar más, Rulo. Bueno. ¿Qué tenemos para hablar, Rulo, entonces? Vamos a hablar de la economía argentina. Y las distintas miradas. Cosas que van muy bien. Y otras que... Vamos a hablar de... Del precio al dólar. Del precio al dólar. Cuando le... Cuando... Una de las primeras preguntas que le voy a hacer a Rulo, cuando lo voy a la mañana, es... ¿Te mando un mensaje, Martín Guzmán? Mándale un mensajito. Rulo, feliz cumpleaños y un emoticón tipo... El emoticón, un pulgarcito para arriba. ¿Te parece? No te pide un corazón y nada. No, 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 por supuesto. Bueno. Vamos, Rulo. Vamos, vamos a la columna. A ver, empecemos. Algunos... Y esto lo voy a estar escuchando otro oyente, que me mandó este material. Que se va a enojar un poquito. Bueno, no importa. ¿Con quién se va a enojar? Con vos se enoje. Conmigo se va a enojar, sí, sí, sí. Pero te digo, hay algunos indicadores de actividad industrial que son contundentes en cuanto a la recuperación que hubo y el momento en el que se encuentra hoy la industria, ¿no? En general, actividad productiva, pero fundamentalmente industrial. Te digo algunos, por ejemplo, de lo que acá me enumeran. Despacho de cemento, importación de bienes de capital, medido en cantidades, no en dólares. Cemento está muy vinculado a la construcción. A la construcción. Están en niveles récord. Es decir, no hay antecedentes de los niveles actuales. Producción de gas está a niveles que desde 2008 no se alcanzaba. Refinación de petróleo ya supera los niveles de 2011. Importación de bienes intermedios, producción de acero crudo, metal mecánica. ¿Qué son bienes intermedios? Bienes intermedios son fundamentalmente insumos. Cuando decimos importación de bienes intermedios son generalmente insumos para la industria. Por ejemplo, aluminio. Por ejemplo, aluminio, por ejemplo... Vidrio. Piezas. Vidrio también. Claro, claro. Este... Digamos, justo nombraste dos que no es el caso, porque está usted hablando de importación. Te está mandando un saludo en el grupo a Adrián Murano. Felicidades, querido Rulo Latorre. Estaba esperando el mensaje de Murano, porque yo pensé que había una grieta ahí jodida. No. La de Página 12 y el de Staples. La relación con Murano no está supeditada, la relación con Página 12 y el estape tampoco. Pero bueno. Me gusta tu tono conciliador. ¿Eh? Bueno, seguí contando cómo anda la economía. Bueno, ayer me pega el aire. Todos números buenos. Todos números buenos. Todos números buenos. Todos números buenos. Por sector químico, caucho y plástico, textil y cuero, madera y papel. Me hace acordar a Carlos Menem cuando fue a la mesa de polémica en el bar, que empezó a enumerar todas las cosas buenas que hablan de la economía en los noventa, ¿te acordás? La igual. Bueno. ¿Serio? Es más, Hugo Gambini lo criticaba. Che, pero este año solamente estamos creciendo, bajó el crecimiento 4.4%. Sí. La crítica de Hugo Gambini. Sí, claro. A Carlos Menem en aquel momento. Se entra en los barros de aqueloto tiraba Gambini. No, Hugo Gambini era el radical que estaba en contra. Estaba en contra. Bueno, este, claro, pero digo, lo que sí lo relaciono con esto que decís es que hay determinados momentos en la economía que te dan algunos indicadores tan buenos, pero que no te muestran el total de la película. Este es el problema. Y en este caso, sí, hay una recuperación muy importante en los indicadores de la actividad industrial. Digamos, el aumento este del 10% que está teniendo o con el que se está cerrando la estadística del año 2021, en este caso no es que tiene que ver únicamente con el agro, que hubo un récord de producción agrícola. No, no, en la industria también hay un crecimiento muy fuerte e inclusive la industria supera el 10%. La industria es uno de los sectores que tira para arriba el indicador promedio. De hecho, la actividad industrial está superando previo a la pandemia. Por eso, te estoy dando datos que en algunos casos inclusive superan hasta previo a la crisis del 2008, o sea que después de eso no se recuperó, o del 2011 o del 2015. Estos son los años de referencia que están tomando algunos sectores para decir, algunos sectores en particular no se habían recuperado después de eso, o cuando cayeron, ya habían empezado a caer en 2016, 2017 y ahora ya están superando hasta ese momento, ese pico anterior que tenían muchos años atrás. Esto es indudable, esto es indiscutible. A veces planteamos, y más de una vez acá en la columna, inclusive en la charla de nosotros, planteamos, bueno, pero la verdad que lo que está fallando es la distribución, el reparto, los salarios están bajos, hay sectores que no se enganchan en esto, hay una desigualdad. Lo peligroso de lo que vos estás conversando, lo que vos estás diciendo es que es muy parecido a la famosa teoría del derrame neoliberal, que bien explicara, podemos buscar ese audio chicos, si puede ser, Néstor Carlos Kirchner, cuando era presidente, que vos lo posteaste, que vos lo posteaste, que vos lo posteaste, porque yo te sigo en las redes sociales, yo te sigo, yo te reviso el Twitter, yo te reviso el link, no, te sigo, te sigo en todas partes donde vas, donde explicara, conversando como se llama con Rodolfo Barilli, el conductor que nunca se equivocó en su vida, sabes que nunca tuvo un furcio, es un robot, Barilli es un robot, directamente, serio, prácticamente... Y fue gerente de noticias también. Fue gerente de noticias, Rodolfo Barilli, donde en un momento, Néstor Carlos Kirchner, con esa capacidad que tenía de comunicar, ¿no? Que todo lo que decía Néstor Kirchner lo entendía, que es comunicar bien, que cuando alguien dice algo lo entiendes. Exactamente. Eso es comunicar bien, ¿no? No busquen la vuelta, comunicar bien, alambicado, no, si vos, alguien te dice algo y vos lo entendés, es porque está bien comunicado. Y Néstor Kirchner comunicaba bien, caramba, cuando dijo que te pasa Clarín, ¿entendés? Tal vez. No era un documento académico. Pero todo el mundo entendió qué quería decir, ¿no? Con el que te pasa Clarín, ¿está nervioso? ¿Eh? ¿No? O a Shell, ¿te acordás? O la de ayer. La disputa con Shell. Sí, sí, sí. Bien. No me hagas acordar que me pongo a Shell. No me hagas acordar que quiero poner música acá a las 12, podemos... Ahora, en este caso... Me quiebro en vivo. En este caso contamos con una copita... Hagan una copa, un vaso, un genio. Una copita de agua. Digo decir, un puto genio de la comunicación. Claro. Justo desde el punto de vista del laboratorio. Quiero aclarar para que después nos diga, uh, mirá lo que le dijo. ¿No? Sí. ¿No? Como diría Guardiola, como diría Guardiola de Mourinho. Claro. Es muy español eso. Es el puto genio de la conferencia de prensa. Es muy español el puto genio. Pero... El puto jefe. Avísenme cuando tengamos a Néstor Carlos Kirchner hablando de la teoría del derrame, ¿no? Bueno. Entonces, lo que está pasando, por un lado es ese. Pero además de esto, ahora se agrega otro elemento que es el que estoy llamando a prestarle atención. Que estas tensiones que se están dando en el mercado financiero y en el mercado cambiario, fundamentalmente. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el impacto que puede tener? Porque está bien, es una... Como decíamos más temprano, es una... Es una corrida especulativa, te sube el dólar a un valor irreal. Ahora, ese aumento del dólar irreal, cuando se mantiene durante varias semanas, o cuando hay una escalaíta que es permanente. Eso no va a precios. Eso no empieza a generar empatía con el que fija precios y dice, bueno... Es una presión devaluatoria, ¿no? Es una presión devaluatoria, pero aunque no se dé la devaluación, muchas veces lo que pasa en la economía argentina es que te produce un efecto sombra sobre los precios que dice, bueno, hay precios que aumentan porque tienen la sensación de que esto se va a ir al carajo o que va a haber... Finalmente le van a torcer el brazo al gobierno y van a devaluar. Digamos, ya esa expectativa es lo que genera muchas veces un aumento de precios. Con la inflación que tenemos, si encima le agregamos todavía un poquitito más de presión al tema de la inflación, pregunto, ¿el impacto que tiene eso sobre la demanda va a permitir que esta recuperación que estamos celebrando con estos números se mantenga o no la está poniendo en riesgo? Y me parece que le está poniendo... Esa es la gran discusión, ¿no?, de fondo con el Fondo Monetario. Con el Fondo, por un lado. Porque, ¿qué dice el gobierno, no? El gobierno dice, crecimos 10 puntos el año pasado. Sí. Por la cuestión inercial vamos a crecer 4 puntos, solamente por el empuje estadístico. Y además el último trimestre del año fue un trimestre bueno, ¿no? Sí, señor. Entonces te lleva a la velocidad inercial. Y además, si eres inercial, crecemos 4. Y si le metemos un poquito de inflador con él... 7. Claro. Podemos ser 7. Es importante. Entonces te vamos a recuperar y todavía fortalecerlo más. Los números del comercio exterior te están dando bien. Te están dando buenos resultados. Es decir, entonces, ¿para qué vamos a hacer el ajuste? Ahora, la pregunta mía... También tenés mucho adelanto de importaciones. Tenés un número récord de importaciones de diciembre, ¿no? Sí. Hay mucho adelanto de importaciones. Exactamente. Viviendo un salto inflacionario. El por la duda. El por la duda. Claro. Entonces, digamos, pero todos estos factores te pueden jugar inclusive a favor. Porque si, bueno, si no hay salto inflacionario y la actividad se mantiene, ya tenés... Te estoqueaste de insumos importados, con lo cual no tenés que importar más. O no tenés que importar tanto, mejor dicho. Entonces, déjame completar un concepto. Bien. Creo que no tiene nada que... Bueno, creo que no tiene nada que... Bueno, bueno, digo, el tema es que lo que se está produciendo es un fenómeno de presión vía sistema financiero y cambiario. El tema es que esta presión, repito, que tiene vía sistema financiero y vía sistema cambiario sobre la economía, puede llegar a provocar el mismo efecto ajuste que un acuerdo con el fondo que no va a haber. Es decir, que no se va a firmar el acuerdo con el fondo con la cláusula de ajuste que plantea el fondo. Pero, de todas maneras, esta presión sobre el mercado cambiario y esta cuestión, si se prolonga demasiado y el gobierno no logra controlarlo, le va a terminar siendo el mismo impacto negativo que tendría un plan de ajuste con el fondo. Entonces, tenés un segundo desafío acá. O sea, no es pelearse con el fondo. Es pelearse con esta realidad que está imponiendo el sistema financiero que te va a llevar a un ajuste que se empieza en la práctica con los aumentos de precios. Y ya, a ver, tenemos, volvemos otra vez a un problema estructural, tenemos una economía recontra-dolarizada. Es decir, bimonetaria en un sentido, pero en algunos aspectos en particular, más que bimonetaria es primero dólar y después pesos. En la segunda moneda, mercado inmobiliario. ¿En qué moneda se maneja? Cualquier cotización de cualquier propiedad se hace en dólares, ya no se hacen pesos. Entonces, ahí tenés un problema, que hay un traslado inmediato con un problema. Me parece que es importante atenderlo, porque si no, esto también pone en riesgo todo. No solo es el tema FMI, también es esta cuestión de estas presiones cambiarias que no son gratuitas, no son inocentes y necesitan una respuesta. No solo instrumental desde la política económica y financiera, sino que también necesitan una respuesta política. Y para dar una respuesta política de este nivel, el gobierno necesita también encontrarse con otro desafío, que es generar conciencia, sobre todo. Generar conciencia sobre la importancia que tiene pelear contra eso, porque esa es la base sobre la cual puede tomar algún tipo de medidas audaces que hoy, evidentemente, no está tomando.